¡Aplausos! Son todos familia Sí, casi todos somos familia y la verdad que lo llevamos muy bien Nos divertimos bastante y a pasarlo bien, que es lo que importa Además, esta noche van a revolucionar a nuestro público Porque van a cantar ese éxito de toda la vida Que trata de ese muchacho que quiere que le regale una monza para luego meterle mano Pero, Jaime, ¿qué dices? Sí, pues lo que es, Ana Con eso de... ¡Ay, qué noche más oscura! ¡Ay, qué oscuridad más grande! ¡Ay, qué chica tan hermosa! ¡Así me la regalará su madre! No será para jugar para el chis, precisamente, digo yo Bueno, conociendo al bueno de Andrés, cualquiera sabe Mejor juguen ustedes mismos Y bailen y canten con la agrupación folclórica Guajara Andrés, Andrés, me vas a hacer fotos Que se me sale el agua por el calcurador ¡Ay, qué chica tan hermosa! ¡Ay, qué chica tan hermosa! ¡Ay, qué chica tan hermosa! ¡Si me la regalará su madre! Si me la regalará su madre ¡Si me la regalará su madre! ¡Ay, qué noche más oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Y te atire, y te antoja, y te haga de rogarle Que yo nunca he presentido, ráximo de tal parrales Ráximo de tal parrales, ráximo de tal parrales Y te atire, y te antoja, y te haga de rogarle Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasas el motor, que se te sale el agua por el carburador